El gobierno del condado de Maverick, que encabeza David Saucedo, el jefe de emergencias del mismo condado, Leopoldo Bielma, tienen a bien, y ayer ya platicamos los pormenores, de lograr otras mil dosis adicionales a las que ya se han puesto a jovencitos de Piedras Negras, para el próximo miércoles día 10. Hemos hecho una lista ahora de primeros respondientes para distribuir con doctores, enfermeras, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto el Hospital 11 como la Clínica 79, el Hospital General de Salvo Rochevarría, médicos en lo particular, sus hijos, primeros respondientes como militares, como Guardia Nacional, como policías, como bomberos, y entre todos ellos a sus hijos, darles esta oportunidad de vacunarse. Aún así, seguiremos también con el proyecto de seguir vacunando a hijos de trabajadores del sector de la industria, donde también reservaremos 300 dosis para ellos. Y, pues, continuar. Esto será el próximo miércoles 10. Creo que son buenas noticias. Sumaríamos ya una cantidad cercana a las 4 mil, pero todavía, pues, hay muchos por delante. Entonces, no se acaban. Queremos seguir tocando puertas. Agradecer cada vez que se nos otorga a las autoridades hermanas del Condado de Maverick, de la Ciudad de Iglesias Paz, todo su apoyo.